Cada vez que alguien me consulta sobre el aborto, me aseguro de darle la información que necesita. Creo que una mujer debe tener control total sobre las decisiones que tienen que ver con su propio cuerpo. El aborto ha sido legal por más de 40 años. Es un caso cerrado y los políticos deberían trabajar en hacerlo más seguro, no más complicado. Cuando alguien necesita de mi apoyo, estoy de su lado. Hay cientos de razones por las que los latinos apoyan a los seres queridos que consideran el aborto. ¿Cuál es la tuya? Comparte tu razón.